¿Qué pasa con la Fiscalía General de la Nación? De un requerimiento pecuniario o una extorsión no se tiene, por eso estamos evaluando otras dos hipótesis sin descartar esta para que tengamos un buen desenvolvimiento del trabajo judicial que en este momento se lleva. Desde el primer momento que la policía tiene acceso a esta información es puesta a disposición de la Fiscalía y a través de unas órdenes de policía judicial se están haciendo las diferentes verificaciones en aras de esclarecer este hecho, como en alto porcentaje se ha hecho en Barranquilla en esclarecimiento de homicidio. Tenemos la línea 123 de la Policía Nacional, tenemos la Policía de los Cuadrantes que es lo más cercano y próximo a todos los ciudadanos y el GAULA específicamente como especialidad que trata estos comportamientos delincuenciales, están haciendo un trabajo preventivo en forma permanente con todas las instituciones y con todos los gremios para que si son objeto de esta situación denuncien oportunamente y la policía estructuralmente pueda hacer un trabajo judicial que conduzca a la captura de los delincuentes que azotan a los ciudadanos con este flagelo. ¡Gracias!